¿Quién? 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 ¿Bitch? ¿Ass? Es Nací, 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 es Nací En esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa Ya, mujeres pecas, cuando se empatillan, enseñan la fiesta La pastilla la ponen ruling, los culos tan de moda, pregunta la bullying Loco con las pez palas se hacen los suyins, si se ponen cuatro la rompo su fujin Tuca a tu amiguita, que en el trío te lo lambo, quiere lengua, maldita, abusando Te doy mañe, no te llamando, que eso he casado, mi mujer estaba quejando Esa no, pero esta sí, pónmelo ahí que te lo voy a partir Quiero una gordita que siente el ki, que me mueve ese culo al ritmo de ti Canemos pastillas, ¿dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana El pequeñito con dos va montana, choco y siete estrellas para la manzana Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí Es así, 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 es así. Escucha, quiero un par de cuero en una ducha. Contigo no voy a coger lucha. De legal tú estás usando mucha, mucha. De momento que el coero era muy violento, me hace falta, te he endrogao. Estos cuero están inquietos y ya ni se lo meto, me salen en todos los lados. Y pile, show, todo soldado. Mi foby mío es la onda tuyo, fiao. Dime una mensura que yo no me he dado. Nueva York, man, my man, I feel so proud. And ganga host, bitch is like wow, wow. No va a querer fuck me now. Todo esto cuero lo que quieren es clau. Este bicho mío está muy cotizado. Brr, 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 pow, pow. No niggas, that's that sound. Brr, brr, pow, pow. No niggas, that's that sound. Hey, en esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. La mujer es peca, cuando se empatilla. Me enseñan la verdad. Esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta Boba Montana, BVNC, Carlos Bautista, Jean Carlos el Blanquito, DJ Hawker, Bormillo en la volanta, Marvin Cruz, andamos con Jay Panamera, aunque lo vendió, Omar Lee Caverna, Rey Cida, Anónimo Gerard, La Para Record, Char y la Jefa, la que controla chimbala desde lao. DJ Príncipe en la casa, está frío. ¡Gracias por ver el video!